¿Qué tal amigos? No sé si recordáis que Elena Rodríguez no hace mucho tiempo, no hace muchos días, ahora dos o tres semanas emitió un tuit y luego lo tuvo que borrar y lo aclaró. No, no tengo ningún problema con la organización de supervivientes, no iba por ello, mentira, os lo dije. Iba por ello totalmente, se veía a la iguas que iba por ello, pero bueno, como que no estaban tratando bien a Dara, como que tenían favoritismos otros, como a Raf, en fin. Bueno, estas cositas. Bueno, yo puedo entender que tú deportas hacia adentro, tú pienses eso, pero si lo haces públicamente, te fastidias el trabajo tú y a tu hija. Y digo tú y a tu hija, a Elena y a Dara, porque Elena, gracias a haber defendido a su hija en superviviente, haberse hecho famosa y tal, dejó su trabajo y se pudo dedicar a lo que le gustaba, ¿vale? De hecho, le está yendo muy bien, tiendas online, de no sé qué, de historia, no me acuerdo ahora mismo, que es lo de men. La cuestión, tuvo que rectificar al día siguiente y aclararlo. Y ahora vuelve a hacer lo mismo, y al final está haciendo lo mismo que el padre ha hecho en todo el reality, que es liarla, liarla. Al final, no me extraña que a Dara sea como es, así de impulsiva y de tal, porque me parece a mí que los padres no están siendo buenos ejemplos. De hecho, yo creo que la madre de a Dara, bueno, critique al programa de Así en la Vida, me parece lamentable, no por nada, sino porque que no esté de acuerdo con algo, yo lo veo lógico, que en una entrevista a ella pues diga, no estoy muy de acuerdo con lo que se dijo, hasta ahí estoy de acuerdo, en plan bien, pero esas pullitas por redes sociales que dan muchísimo ruido, no le gusta nada a Telecinco. Ahora mismo a Dara ha vuelto a coger el camino de la televisión, de Telecinco. Oye, se la tuvo un tiempo bastante retirada de ahí, se la ha vuelto a dar la oportunidad. No es fácil en el mundo en el que vivimos ahora mismo en Telecinco que se te dé una segunda oportunidad. Ya habéis visto que muchos han sido vetados e incluso la propia Sofía Suez Kun, antes de que empezara los vetos, le hicieron la cruz y no ha vuelto a aparecer. Y era de todo. Colaboradora, presentadora en mi Teleplu, tenía su intimat y pasó de eso a no querer saber nada de ella. Y a Dara le pasó un poco lo mismo, no sé si le dieron un poco de descanso, si es que no hacía falta, había audiencias por cuenta y no hacía falta a Dara, pero es verdad que ahora necesitaban de ella y Elena aquí se lo puede cargar poquito a poco con este tipo de cagadas. Vamos a ver exactamente qué ha dicho. Elena Rodríguez no se corta con este palo sin pudor a Telecinco tras superviviente. Elena Rodríguez ha disparado un grueso dardo hacia así en la vida el nuevo programa vespertino de Telecinco en relevo de Sálvame. A Dara Morinero, Jonan Biergo y Bosco Martínez Bordiu han estrechado una mitad irrompible en superviviente 2023, creo que todos lo hemos visto. Prueba de ello es que apenas una semana después de la final se han vuelto a reunir en un planazo del que han dado buena cuenta en sus redes sociales. Los tres, junto al novio de Jonan, han revivido momentos de la isla, han protagonizado carreras de cars en el campo, planes náuticos, ya no han organizado una rica barbacoa a la luz de la luna. La verdad que he estado viendo, o sea, estoy informado de todo eso. Algunas cosas creo que las he puesto en shorts y las podéis ver a lo largo del día de hoy, seguramente suba algo más. Y bueno, realmente sí, hay una relación muy buena entre ellos y no entiendo que ahora que ha terminado todo, mira, a Dara la segunda no pudo ganar, ganó Bosco, que es su novio ahora. No sé ahora, cuento de qué, se mete con el programa así en la vida porque a lo mejor no le ha gustado a ella cómo han enfocado el tema de Bosco y a Dara. Oye, pues ya sabes cómo es la televisión. Yo creo que Elena ya tiene experiencia en la televisión y sabe perfectamente cómo se tratan los temas y te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero vamos, que en Salamame tampoco se trataban los temas de Adara muy bien, que digamos. O sea, se reían de ella, con ese bigote cómo se besaba con Gianmarco, recuerdo, ¿no? Cómo se mofaba Jorge Javier y esta gente de cómo se besaba con el bigote de Gianmarco. No sé si lo recordáis. Entonces me parece lamentable que ahora se metemos con un programa que creo que está siendo bastante respetuoso. Es bastante más blanco que Salamame y lo único que no le habrá gustado un poco el enfoque, ¿vale? No te guste, pero no hagas público ese tipo de comentario porque al final, luego, cuando Adara entre en un concurso, va a decir, no, no, tu madre vetada. Tú o nada. Tú sola y que te defienda tu hermano o quien tú quieras, pero tu madre no. Bueno, todo muy romántico, como decía. Y de cada paso han hecho partícipe a sus cientos de miles de seguidores, a los que tienen mucho que agradecer por haberles llevado a la final y, en el caso de Bosco, hacerle ganador de la edición. No solo han compartido stories en Instagram, también han realizado directos para que la gente viera en vivo sus nuevas y alocadas peripecias juntos. Y en mitad de esta retransmisión, entre los miles de comentarios de los fans, se ha colado a la reacción de Elena Rodríguez, la madre de Adara. Aquí viene un poquito el problema. Elena Rodríguez, vais a tener más público que viva la vida. Evidentemente, pues, es un claro gesto a que no le ha gustado a ella algo, pero realmente estás entrando contra la cadena, porque es un programa de la cadena y hay que remar a favor de la cadena. Y una cosa es una crítica en una entrevista, insisto, hombre, no me ha gustado muy bien cómo han tratado el tema. Se puede llegar a entender, se puede llegar a entender. Es una crítica, digamos, constructiva, que no te ha gustado como madre, pero en redes sociales estas cositas, estas pullitas a Telecinco como que no. Y el mensaje que ha dejado es de órdago. Y todo un palo a Telecinco, vais a tener más público que viva la vida. Suelta, evidentemente, con clara ironía, porque viva la vida, pues, lo tuvieron que quitar precisamente, pues, porque ya no estaba teniendo las audiencias que tenía antes. Un tardazo que se entiende que va dirigido realmente a Así es la vida, el nuevo programa de las tardes que presenta Sandra Barneda y que ha relevado a Sálvame. Es de dominio público que los datos de audiencias son desastrosos y este viernes cerraba la semana por debajo de los 700.000 espectadores y un 8,2% de cuota de pantalla, muy lejos de ese 1.100.200.000 y 13% de cuota de pantalla que acostumbraba Sálvame, ¿no? Con lo que han perdido medio millón de espectadores aproximadamente y 5 puntos que no son poco. Bueno, además, hace unos días, Dramo Linero estalló en redes contra el enfoque que le dieron en Así es la vida a su incipiente y nada de esperada relación con Bosco, de manera que podría existir cierta ánima versión con el programa desde entonces y por ello se explicaría ese hiriente puya que, por supuesto, no ha pasado desapercibida y ha generado revuelo en redes. Aquí tenéis, bueno, algunos de ellos. Y es que realmente, pues sigo sin entender, vais a tener más público que en Viva la Vida, Elena Rodríguez. Y yo creo que esto lo único que hace es dificultar un poquito más que si en algún momento, en Gran Hermano Viva al final, Gran Hermano Viva al final, si os fijáis, no creo que comienza a principios de septiembre. Yo creo que comenzará a mediados de septiembre. Yo tiraría casi casi al veintitanto de septiembre, prácticamente en octubre, ¿vale? Aunque se suele decir que en septiembre es la nueva temporada y tal y cual, realmente el 1 de septiembre la gente está. Que si con el tema de preparando los colegios las dos primeras semanas que son brutales o los institutos. Que si hay gente de vacaciones, hasta el 15 o el 20, como poco de septiembre, todavía hay gente de vacaciones. En fin, yo creo que realmente la televisión como temporada realmente empieza a finales de septiembre, principios de octubre. Y dudo mucho que Gran Hermano empiece el día 1 de septiembre ni el día 5. Yo creo que van a intentar estirar vaya a vacaciones lo máximo posible. Si les funciona, que por ahora les está funcionando, les está funcionando bastante bien, siendo líderes en su primera gala, les está funcionando. Me da la sensación de que lo van a alargar hasta prácticamente, lo que os he dicho, 20 de septiembre, 22 de septiembre. Y ya después comenzará Gran Hermano Viva. Entiendo que Adara, una vez que ha pasado varios meses, de aquí hasta finales de septiembre, podría ser una participante de nuevo de Gran Hermano Viva. Porque como ya sabéis, en los reality ya se puede repetir. Eso de que ya has estado en un gran hermano, ya como que eso da igual. Y seguramente pudiera repetir Adara yendo al reality. O Elena podría ir al Gran Hermano Viva y Adara defenderla. También podría darse ese caso. Pero con este tipo de cosas, Elena se está hundiendo a ella y a su hija en Telecinco porque no le gustan. Evidentemente a la cadena no le gusta este tipo de comentario. Bueno, esta es mi visión un poquito de lo que puede suceder. Aparte de la información que os he dado, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.